¡Vamos, pastores, papos! Aquí se forma parte del grupo A del turno de la tarde María, que es uno. San José y la Virgen, la mula que fue, fueron los que dieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula que fue, fueron los que dieron al niño nacer. El ángel Gabriel anunció a María, que el hijo divino de ella nacería. El ángel Gabriel anunció a María, que el hijo divino de ella nacería. De ella nacería, dice los pastores. Ella ha sido un niño, pero no no es niña. Ella ha sido un niño, pero no no es niña. Los tres reyes magos vienen del oriente y le dan niños hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le dan niños hermosos presentes. Hermosos presentes dicen los pastores. Que ha nacido un niño, un beso, un beso. Que ha nacido un niño, un beso, un beso. Los ángeles del cielo, los ángeles del cielo, cantando y hoy están, cantando y hoy están. Con ellos cantaremos, con ellos cantaremos. A Jesús el niño que ha nacido.